Hola que tal somos amigos de Grupo Renuente Estamos totalmente en vivo de la tienda del compa Miguel Aquí en Paramount para que la visiten Vamos a echar este corridito que se llama Vuelta de la vida y esto dice Una persona muy directa Y en cuestiones de trabajo Siempre estoy listo pa' todo A lo que venga yo le atoro Siempre bien firme sea mi modo Cuando hay trabajo no me rajo Si descanso me destrampo Y me encanta darme mis ratos Pa' disfrutar lo que he ganado Ya recorrí muchos lugares Disfruté de sus manjares Me encanta gozar de la vida Soy bueno en lo que desempeño No cualquiera es en pareja Los que se encuentran arriba Yo desde abajo le he luchado Y aguanto a todos los putazos Y aunque mucho le he batallado Le agradezco Dios mi vida Las pruebas ya las he dejado Cuando agarran a mi hermano Todo se me fue pa' abajo Amigos falsos se marcharon Pues bien jodido Pues bien jodido me miraron Pero aunque solo pa' adelante No hay vergüenza que les cuente Casi me quedo en la calle Pero la suerte fue cambiarme Y así yo pude levantarme Con el apoyo de una dama De Dios y de muchas ganas También el de mi familia Con el esfuerzo de varios años Poco a poco mi negocio Se fue yendo para arriba Y ahora me acuerdo de esos tiempos Cuando la pasaba de perro Y me vino un vaso de whisky Y me salió una sonrisita Que más pudiera yo contar Les va a encantar mucho los parties Y tomar con la privada Que me toque una buena banda Traigan botellas de bucanas No crean que me vivo entre lujos Mi dinero lo disfruto Y me lo gasto en otras cosas Que al cabo es que la vida es coreta Hay que gozar porque no hay otra Voy a ir en un buen restaurante Loco puedo andar yo elegante Pa' llegar donde yo quiero En los lugares conocidos Aunque no soy prepotente He ganado su respeto Siempre primero es lo primero Por eso tengo lo que tengo Pero sin ofender a nadie Soy un amigo sincero Para mí ya quedó muy claro La vida da muchas vueltas Hoy me encuentro como quiero Para el salto vamos creciendo Y todo a base del esfuerzo Ya tengo mil metas fijadas No voy solo traigo viada Mi socio rol me acompaña Junto a los dos le echamos ganas Vamos pa' arriba y no nos paran Nos vemos pronto mis amigos Los que han estado conmigo Ya saben que los aprecio Gracias mi dama y mi familia Por siempre daré mi alegría Me quieren y yo los quiero Yo ya me voy para Miami Tal vez salió y ahora pasearme Pa'l que quiera saber mi nombre Soy Miguel Después nos vemos Después nos vemos